¿Cómo pueden terminar eso? Cuando yo vine, adorad a Dios, gloria a Jesús. Espero que hayas llegado con necesidad, que hayas llegado vacío, al final de su sobra, porque has llegado al lugar donde el Señor puede llenar y donde el Señor, pues, no solamente nos da más soga, sino Él nos ayuda a halar. Está a nuestro lado, no nos ha dejado solos, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? De nuevo le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan. Esperamos que el Señor ya esté ministrando a sus corazones, como sólo Él lo puede hacer y como lo sigue haciendo a diario, gloria a Dios. Había una pareja, casados por más de 60 años, ya estaban ancianitos, y el viejito se enfermó. El marido de la mujer, pues, estaba en un estado que entraba y salía de coma durante varios meses. Pero ella se quedó a su lado. No se movía del lado de su esposo. A woman's husband had been slipping in and out of a coma for several months. They had been married for over 60 years. The elderly gentleman fell ill, he fell into a coma, and he was in and out of that state. But the wife never moved from his side. Un día, cuando volvió en sí, le hizo un gesto para que ella se acercara. One day, when he came to, he gestured for her to come near. Y mientras se sentaba a su lado, susurró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes qué? Has estado conmigo durante los malos tiempos. And he called her close and said, you know what? You have been with me through the good and through the bad. One of those said, cuando me despidieron del trabajo, tú estabas ahí. When they fired me from my job, you were there. Cuando mi negocio se fue a la ruina, tú estabas ahí. When my business failed, you didn't waver. Cuando me dispararon, I used to do these things. When I got shot, you were right there by my side. Cuando perdimos la casa, te quedaste ahí. When we lost the house, you were right there. You were a rock. Cuando mi salud comenzó a fallar, todavía estabas a mi lado. When my health started failing, you kept your vow, sickness or unhealth. You were there. And he looks at her and says, you know what? ¿Sabes qué? Y la esposa, qué querido. Ella le preguntó suavemente, sonriendo, mientras su corazón se llenaba de emoción. And while her heart was filled with emotion, he asked, you know what? And she says, what, dear? And he looks at her and says, I think you're bad luck. Yo creo que tú eres mala suerte. ¿De dónde vino ese pensamiento? ¿De dónde vino ese pensamiento? ¿De dónde vino ese pensamiento? La palabra del Señor nos dice esto. Cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de él humana la vida. The Word tells us to guard our hearts. So, whatever is in our heart, that's what comes out. And through all this up and down, and that rock that he had by his eyes, he had a different perspective. ¿Verdad? Tenía una diferente perspectiva. Y pensó diferente. Así que el Señor nos manda a guardar nuestro corazón. De ahí es que hablamos. De ahí es que saltamos a acción. That's where we take action. Sometimes it's in our thinking. So, the question is, what are we thinking? ¿Qué estamos pensando? La oración debe ser, Señor, ayúdame a borrar, a bajar la voz de mentira del enemigo. Let's allow your voice to be heard above everything else that the enemy is trying to toss our way. And the lie is that he speaks. Ayer hicieron una pregunta. Estaba en una reunión y el que estaba hablando hizo una pregunta. ¿Qué comenzarías a decir si supieras que iba a llevarse a cabo? ¿Qué comenzarías a decir si supieras que eso dejaría de ser? I was in a meeting yesterday and the speaker asked, what would you start saying if you knew it would happen? And what would you stop saying if you knew that it would happen? And when they pose that question in the moment, you're kind of stumped. But like everything else, have you been in a situation where you've been confronted and when you leave you say, oh man, I should have said this. Y en el momento, pues, no me vino la respuesta, pero como muchas veces nos sucede, nos salimos de una situación y después pensamos, ah, hubiera dicho esto y esto y esto, esto suena bien. Y ayer, por la noche, muy tarde, muy después de todo, me vino. ¿Qué puedo decir? Para que suceda. Y sobre todas las cosas, yo puedo decir, y ese es el individual, piensa usted, ¿qué puede comenzar a decir usted? Yo pensé, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si comenzáramos a decir eso sabiendo que va a suceder, sabiendo que por encima de situaciones y circunstancias, yo puedo. No por, no por, por mí, por medio de Cristo. Esa es la diferencia. Él hace toda la diferencia. I thought much later, and I came up with it, I said, well, I can do all things through Christ, who gives me strength. If I could begin to say that, and that would happen, that in whatever, regardless of situation or circumstance, no matter how impossible it would seem, that I would say, I can do it through the strength that Christ gives me, not through my strength, because in my strength, I'm running the other way. What would you stop saying, I can't? I'm too short, I've gotten a few extra pounds, I can't do it. If we would stop saying, I can't, and rely upon, he that can, then we can do all things, brothers and sisters. Si comenzaríamos a pensar que en Cristo lo podemos, ¿quién nos para? Si el Señor está a nuestro lado, la palabra dice, ¿quién en contra? Escuchen, lo que la mente atiende, la mente lo considera. What the mind attends to, the mind considers. Lo que la mente constantemente considera, la mente empieza a creer. What the mind constantly considers, the mind begins to believe. Lo que la mente cree, la mente eventualmente lo lleva a cabo. And what the mind believes, the mind will eventually do. So we need to guard our hearts and guard our minds, because in it is the power. The power is in the tongue, it says, right? To give life and to give death. El poder está en la lengua de dar vida o hablar muerte. ¿Y cuántas cosas decimos o cuántas cosas pensamos? Si pensaríamos esto, hermanos, también cambiaríamos el panorama. En Génesis 50, 20, Génesis 50, 20. Vemos esto. You intended to harm me, but God intended all for good. ¿Vosotros pensaste en contra de Dios lo encaminó bien? ¿Sabes lo que quien está hablando de eso? José. A sus hermanos. Que le hicieron mal. El pensamiento del hermano era matarlo. This is Joseph speaking to his brothers, whose intent wasn't initially to sell him off this thing. It was to kill him. To do away with him. That dreamer that thinks he's better than us. That kid that mom sold, that technicolor coat. Where's our coat, mom? El intento no era venderlo, sino salir de él. Matarlo, borrarlo. Estaban celosos, estaban envidiosos. Su madre le hizo una túnica de muchos colores, ¿se acuerdan? Pero él no se hizo víctima, sino que dijo, lo que ustedes pensaron para mí. Dios lo ha adornado. Para ver, si nosotros viéramos nuestras situaciones, no que el enemigo está usando eso para amar, sino ver las posibilidades que Dios está haciendo. Para ayudarnos a través de Dios y decir, sí, sí, enemigo, tú no me vas a vencer. Dios tiene un propósito. Él será glorificado en esto. En Pilifenses 1, 12 y 13. En Pilifenses 1, 12 y 13. Pablo tiene el mismo sentimiento. Está pensando lo mismo. Pablo está pensando lo mismo. Dice, quiero que sepáis. No quiero que pensáis. ¿Cuál es la diferencia entre pensar y saber? Pensar como que todavía lo estamos debatiando, lo estamos pensando. Vamos a hablar de pensar más adelante. Pero en este momento, cuando ponemos eso lado a lado, el saber es estar seguro, estar confiado. Uno es una posibilidad, otro es una posibilidad. Y Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí, Pablo está diciendo, his followers, he's writing to them, he's saying, I want you to know, to be certain, that these chains, that my suffering, that going to prison, and maybe they were all worried, and they were all concerned, and they were running around, oh, Paul, poor Paul. And Paul is saying, God has a plan. And in the midst of these chains, the gospel, the good news is being spread around all the, you know, these, these hallways where these prisoners are and the guards are, they wouldn't hear of God unless I would come here. Y Pablo dice, ¿sabes lo que es el pretorio? Esos pasillos y el lugar donde se reúnen, y no solamente los prisioneros, sino los guardias, todos escucharon buenas nuevas por lo que le pasó a Pablo. Y lo que vemos como un mal, Dios está usando eso para la miez. Su gloria. Amén. Gracias, Señor. Pensamos, wow, la miez es demasiado, pero Dios nos llama a hablar a una persona. Como nos decía hermano Larry en el servicio primero inicial en inglés, una persona es una diferencia. Una persona, ¿cuántas más personas puede alcanzar otra persona? No te preocupes de los diez miles, preocúpate de uno. Y el Señor se preocupará de la multiplicación. We worry about one, and God will worry about the multiplication of that one. And how one person can then affect change to thousands. It goes out exponentially. Es una multiplicación tras multiplicación que no podemos concebir o entender cuál es el plan de Dios, pero nuestra obediencia es hablarle a uno. Comenzar con uno. Porque si pensamos, son muchos, nunca, namente, empezamos a pensar, es muy alto, es muy difícil. Because if we think about it, then we start saying, well, there's thousands. And what difference will one person make? What difference will I make? Pablo dejó de ser el que estaba corriendo tras los cristianos a ser el que estaban corriendo tras de él. Dejó de ser el victimizador a víctima en los ojos de aquellos que estaban en su alrededor. He went from being the victimizer to the victim, not in his eyes, but in those that were surrounding him in his community. He had to run, él tuvo que correr, pero nunca se vio fuera de la mano de Dios, fuera del control de Dios, fuera del pensamiento de Dios. But he never saw himself out of the Lord's will, or out of the Lord's hand, or out of the Lord's control. So he tells them, he encourages them, what the enemy has tried for evil, God can turn for good. But in that, it has happened with other examples. It's happened with the blind gentleman from birth, that the disciples said, oh, Jesus, who was it that sinned? His mom, or him? Who's at fault here? And Jesus said, neither. But so that the will of God would be performed. And the disciples said, who's at the dawn? Who's at the dawn, who's at the dawn, who's at the dawn? Or he? Who's at the dawn, who's at the dawn, who's at the dawn? For that this happened? Jesus said, none. This happened to be in the dawn. This happened to be in the dawn, so that God was glorified. But not to be in the dawn, but that there was a change. And that through one person, las buenas nuevas se exparcieron por ese territorio aún los que lo conocían decían no, no, esto no puede ser y le preguntaron a su padre ¿es de su hijo? ¿qué le pasó? pregúntenle a alguien y le preguntaron a los padres no podían creer que eso sucedió y le preguntaron a los padres ¿qué pasó? y los padres dijeron, vay a preguntarle tenemos que ser testigos we need to be witnesses of what God has done in our lives y cuando le preguntaron dijo yo no sé pero yo era cielo y ahora bien I can't tell you very much his theology had not been formed he didn't go to seminary he didn't have a degree but he had a testimony he had a word he had a miracle he he said you know what I don't know all this stuff that you guys are asking or what you're wondering or what you're thinking but what I know these are the facts the facts are I was blind and now I see ¿qué vamos a hacer con aquel que creó los cielos y las israelitas a nuestro lado? ¿por qué pensar que estamos derrotados? ¿por qué pensar que no puedes? so what are you going to do with that creator of the universe that is on your side that is telling you and I that there is nothing impossible if nothing is impossible what would you do? si no hay nada imposible ¿qué hiciera? al salir de este lugar y esta tarde ¿qué hiciera? si no hay nada imposible if there is nothing impossible as you leave these doors today what would you do? how about praying for that? ¿por qué no orar por eso? pedirle rogarle al Señor por lo imposible por ese milagro que necesitamos para no preocuparnos para no preocuparnos porque sigue en Filipenses 4 vamos a comenzar con versículo 4 starting at verse 4 it says regocijaos en el Señor siempre otra vez le digo si no me escucharon regocijaos he tells them rejoice in the Lord when? always always and in case you didn't get me the first time rejoice so it begins with rejoicing and if we're rejoicing we shouldn't worry about what follows because if we go down to verse what is it? 6 por nada estéis afanosos worry about nothing what is what is worry? que es que es afán que es preocupación si yo puedo resolver algo yo no me afano porque yo sé yo puedo yo tengo que cambiar una llave que me está enviando no estoy seguro estoy un poquito preocupado porque no estoy seguro le voy a meter en mano después yo le digo si no pude hacer eso si la pastora tuvo que llamar a un plomego de verdad what's the difference between worrying and being sure I don't need to worry about that which I can do I worry about what's out of my control but Paul puts it in perspective first he says rejoice rejoice always worry about nothing so if we're busy and rejoicing at all times then we're not gonna worry about worrying because that's gonna be the last thing we're thinking about si estamos regocijando siempre eso elimina que nos preocupemos porque no está en mi control señor que tú quieres hacer a través de eso por nada estéis a sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios que está fuera de nuestro control whatever's out of our control he follows up by saying let your petitions be known COS the Lord is working and building a prayer center prayer minded community that everything we do starts with prayer we don't have a meeting without prayer we don't eat without prayer there's a focus on prayer tenemos como iglesia hermano y no simplemente aquí la iglesia principal todos lo comenzamos con oraciones ya sea una reunión ya sea una comida una confraternidad todo está basado y saturado bajo oraciones no hagamos nada sin oraciones sean notorias nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias pero no lo he recibido todavía la gracias he says give your petitions and then at the end he says in thanksgiving and then we can wait I thank people after they've given me something I haven't seen the result yet well thank them anyway thank them in advance have you ever been thanked in advance there's a saying I don't know if it goes in English and Spanish that a musician a paid musician doesn't play very well hay un dicho que el músico pagado no toca muy bien ¿verdad? porque ya me va doy cualquier cosa pero dándole gracias gracias adiós acción de gracias significa un agradecimiento de que la confianza está que ya va a llegar no lo veo todavía pero por ahí viene and thanking the Lord in advance is the faith that is being built that says I don't see it yet but I have a God that can and it's on the way and it's on the way it changes our mind it changes our thinking it guards our heart the Lord wants us to guard our heart el Señor quiere que cuidemos nuestro corazón porque es perspectiva ¿saben lo que es esto? do you know what this is? lo vimos mucho en Roma y en catedrales ¿verdad? son vidrios ¿cómo? espectanales ajá a diferentes colores vitrales pero todo depende de perspectiva no vemos la belleza de esa ventana ¿por qué no la vemos? why are we missing the beauty of that stained glass? it depends on where you stand it's depending upon perspective it needs something to be brought out of it it's the same window on the inside or the outside but it depends on how you're gonna think how you're gonna look on that window because this is what happens on the other side that's the same window the colors the vibrancy but what happens there needs to be a light that shines through that you have to be standing on the right side are we on the right side of eternity tenemos que estar parados en el lugar preciso para captar la luz Dios que es la luz brilla a través de esas de ese vidrio de colores que que de sí mismo de solitos individuales separados no impresiona pero estos son muchos pedacitos que lo ponen junto hermanos nosotros somos muchos pedacitos que el señor ha traído junto stained glass by itself an individual piece doesn't have a lot of wow factor it's when it's put together it's like a mosaic when it's put together when the whole puzzle comes together when light then Christ shines his light through that then we get the picture alone we're wondering what it looks abstract there's no sense to this parece abstracto no tiene sentido esto pero uno a uno el señor viene ajuntando nos ajunta y por el otro lado parece algo feo no tiene sentido o color no no emite emoción pero cuando estamos al otro lado la belleza se ve independencia de su perspectiva the beauty of that is dependent upon your perspective where are you standing are you standing in a place where you can see God's glory estamos parados en un lugar donde podemos ver la gloria de Dios en otro lado en un lugar que estamos parados quejándonos see on the outside all we do is complain and it's dull and it's ugly and I can't and this is too hard and it's too hot or it's too cold or it's too rainy or it's too dry my hair's curly my hair's straight I'm too white I'm too tan whatever we don't have we want the other side of that queremos siempre lo que hace falta muy blanco me quiero ir a broncear tengo el pelo rizo al otro lado miramos y no tiene sentido pensamos que no tiene sentido pero Dios quiere cambiar nuestro pensamiento mira lo que dice aquí en Filipenses 4 8 siguiendo ahí después que hemos regocijado después que no nos hemos afanado el 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa ese es uno de mis favoritos versículos hermanos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y no fuimos amonestados a guardar nuestro corazón al principio que es lo que guarda nuestro corazón la paz de Cristo lo que guarda our heart that charge at the beginning of Proverbs 4 23 above all else guard your heart he tells them what we can use to guard our heart the peace of Christ this is one this is one of my favorite verses that surpasses all understanding all that you can imagine think conjure up he goes he goes beyond that his peace that abounds that guards our hearts and our thoughts no solamente no solamente nuestros corazones sino los pensamientos para que lo que pensemos y lo que esté en nuestro corazón sean igual estén en en comunidad estén unidos our heart and our heads need to be need to be united they need to be of one accord not double minded the double minded person the word tells us that it's like a wave that you're just going and you're coming no control you're at the whim of the winds and the waves la palabra dice que no seamos de doble animal y aquí la paz de Dios guarda nuestros corazones nuestros pensamientos para que sean iguales lo que pensemos y lo que sintamos y al fin lo que actuemos lo que hagamos sea la voluntad por lo demás tienes que pensar no te preocupes pero tienes que pensar en algo dice piensa en esto por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza el señor no es digno de alabanza tiene cada una de estas características si es digno dice en esto pensar no preocuparse pensar en eso si hay algo si hay algo don't think about that that we can't control you want to think about something think about this think about what is true what is honest what is just pure lovely what is a good report think on those things again it's a matter of perspective something happens don't look at the bad look at the look at the silver line there's a silver lining that we may not see yet so don't worry don't meditate upon those things pensar sobre esas cosas y eso nos lleva a entonces acción cuando hemos pensado cuando tenemos nuestro corazón lo próximo es la acción y como vamos a actuar cuando tenemos esa perspectiva diferente how do we then act when we have that different perspective when heart and mind is set on the door pongan en práctica lo que de mí han aprendido from thinking to action de pensar acción así que aprendemos con qué con nuestra cabeza con nuestra mente so put it to action the first piece of that is Paul tells them what you learned from me and that's head knowledge and you have received so we learn it and then we receive it in our heart not everything we learn we want to receive a lot of things we just in and out but he says what you have learned and what you have received lo que has aprendido y lo que has recibido cuando lo recibimos lo recibimos en el corazón recibimos aquí pero si de aquí no baja 18 putas si entra por aquí y sale por aquí le ha dicho eso a alguien oye eso le entró y salió no lo recibieron lo escucharon quizás lo aplicaron lo aprendieron pero no lo aplicaron y él le dice lo que aprendiste es de mí y recibido y oído y visto oímos oímos lo que el señor está haciendo y hemos visto ¿saben lo que es eso? escuchar y ver do you know what is what they call a person who has seen and who has heard when they come to a witness stand they call him a witness they call him an eye witness un testigo ocular no le tienes que contar lo que te han contado dices lo que tú has experimentado you don't need to talk and testimonies are fantastic that we hear we're considering a sending organization in Wilmore and the testimonies brought tears to my eyes how people are being sent all over the world but he wants to send me and he wants to send you and he wants us to see first hand and pray about the upcoming trip that we have for Peru it's never too early to begin to pray nunca es temprano para comenzar a orar por favor oren por ese equipo que salimos el 22 de febrero a Perú que el Señor nos dé oídos y nos dé ojos para ver lo espiritual y para ver la necesidad física que hay y que nos use en lo poquito en lo que Él nos ha mandado a hacer y ustedes son parte de eso yo los llevo a ustedes en mi madre en mi corazón y sus oraciones nos ayudan pero pongan en acción a través de su cabeza a través de su corazón sean testigos que diferencia perspectiva cuando estamos en el lado correcto que Dios nos ha llamado a estar y estamos hermanos no estamos al otro lado de esa puerta estamos a este lado para recibir ha recibido lo que lo que Dios ha pedido para usted y puede ser diferente para cada uno pero no se vaya sin sin ese toquecito de lo que el Señor le ha deseado depositarle su corazón en esta tarde que no estamos haciendo que podemos hacer y que estamos haciendo que debemos de dejar de hacer what are we doing that we should stop doing and what are we not doing that the Lord has called us to do I mean the Lord has spoken to your heart and it's individual for everyone but don't leave this place without consideration without pondering without thanking the Lord for what he has deposited in our hearts and our minds this morning and if you need prayer don't leave this place without prayer we are a community of love and prayer and support in our hearts in our hearts and our hearts in our hearts en retras, a no temer, a no afanarnos, a no preocuparnos. Señor, Tú estás en control, en Ti confiamos. Ayúdanos, Señora, a pararnos a Tu lado, Señor. Tú tienes nuestras manos firmes en la Tuya, Señor. Tú no nos sueltas, Tú no te desvías, Señor. Estás aquí con nosotros. Te adoramos, te glorificamos. Pedimos que bendigas nuestra semana, Señor. Ayúdanos a tener nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros ojos abiertos a las oportunidades que Tú estás abriendo, Señor, para que nosotros seamos Tus embajadores donde quiera que vayamos, Señor. Trae personas necesitadas. Danos palabra de aliento, de amonestación, Señor. Y esperamos y confiamos que Tu Santo Espíritu es el que hace la obra en estas vidas, Señor, para Tu gloria y Tu honra, Señor. Bendice nuestros familiares, nuestros vecinos, aquellos que te necesitan, aquellos enfermos, aquellos, Señor, que están clamando a Ti. Gracias, Padre Santo, que Tu Santo Espíritu no está limitado a este lugar, a este espacio, sino que Tú vas y Tú haces, Tú obras, Señor, conforme a las peticiones, Señor, de Tu pueblo. Y te pedimos, Señor, tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.